Los árbitros son Fernández Domínguez y Reyes Valdellos de Málaga. Comienza el partido, es el equipo visitante. Cajasur, el que pone el balón en juego. Balón de Isa, cuando no es Claudia, pone el centro y el golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué jugada bien trabajada! Y el primer gol del partido de un taconazo, Isa. 1-0-1. Pues muy bien, hemos visto un pase, una rotación muy rápida, un sobreposicionamiento de Isa y un pase en diagonal con una visión de juego muy, muy buena. Como vemos ahí, el pase interior es perfecto. Medio gol de Claudia. Se ve perfectamente la retricción ahora, el pase como lo ha visto y cómo le desvía el balón a Marta. Además, al primer toque el pase, que no era fácil, y cómo culmina. Ahí están las internacionales. Ahí está, Pablo, el primer balón que toca, primer gol. Bueno, ya es habitual porque es la máxima, el año pasado fue la máxima goleadora de la liga y este año, pues, es sin duda la máxima goleadora también del equipo cordobés. Sí, y este es el primer opuesto de la liga y como hemos visto, una gran pegada. De nuevo, otro pase interior. Está haciendo mucho daño esa jugada al Cádiz, que va a tener que cerrar un poquito los pases interiores, porque si no es así, la verdad es que va a encontrar muchas facilidades. Y está preparada Sara, jugadora internacional, y que, bueno, no la hemos visto jugar a puerta, pero sí que hemos visto varios destellos de calidad. Isa, buscando a Claudia, que ahora sí se desmarca bien y consigue el gol. El gol de Claudia, que bien le ganó la espalda a su defensora y consigue el 0-3. Bueno, de nuevo un movimiento por detrás de la defensa y un pase interior. Son jugadoras que saben muy bien a lo que juegan, lo vemos ahí. Isa abre el glock y el hueco para el paralelo y se la cruza perfectamente. Ahí Marta no puede hacer nada. Y tiene que cruzar porque ya hemos visto que si no, Marta llega, ¿eh? Ha cerrado en ocasiones parecidas a esta. Ha salgado ya tres o cuatro goles. Ahí van de tres de nuevo. Ahí va Sara, que va a buscar el remate, le metieron el pie por detrás, pudo haber falta. No la falta, no la falta. Isa. Remate y el gol. Qué golazo de María. Qué golazo de María, el 0-4. Vemos ahí cómo hace un control orientado, muy bien. Ve la entrada de Sara, pero Sara no toca ese balón y la verdad es que ha sido un auténtico golazo, imparable. Toca en el palo y entra el 0-4. Para Cajasur de Córdoba. Cajasur que se está jugando a la liga, recordemos, está a dos puntos del líder, pero su calendario es bastante mejor que el motor él. Al interior del gol. Ya lo he comentado, Marta, que está buscando esta acción de estrategia en Cajasur. Un saque buscando un rechace y en esto que se ha conseguido, Emma, consigue el 1-4. Sí, lo vimos en la primera parte con Monse, que intentó ese paso interior. No han colocado el Cajasur. Comemos a Claudio, está cerrando el paso interior. Y la misma Lorena se lo mete con el talón. Ahí está la nueva hermana. Vea con Noé, se va Noé, puede lanzar y el gol, no, la parada. Y qué bien, con qué serenidad, Iza consigue el quinto. Vemos la reedición. Como se adelanta muy bien Noelia, y ante la intervención de Raquel, que no es capaz de desblocar el balón, se la deja muerta a Iza, que define perfectamente. Toca el balón en Estefanía, un remate de Noé.